Conductores de mototaxis no pueden brindar servicios después de las 8 de la noche, ya que tiene un reglamento estipulado. Hay lugares donde se está abusando de la población, pero el acuerdo que hay de IRTRAMA y la Policía Nacional, que son las autoridades que rectorean este servicio brindado a la población, evidentemente tiene que ver con los límites de horario. Los límites de horario son desde las 5 de la mañana prácticamente hasta las 7, 8 de la noche. No tenemos que brindar servicios después de las 8 de la noche. ¿Por qué? Porque siempre hay algunos inconvenientes sobre esta temática. Entonces yo creo que hay que respetar los horarios. En Ciudad Sandino hay una problemática de reorganización de atención a los conductores de mototaxis, asimismo aumentan el valor. En cuanto a la reorganización, en cuanto al planteamiento permanente de la atención especial a los compañeros de mototaxis, es más, pues, como denuncia lo puedo plantear, ¿verdad?, y decirles que a los señores del transporte en Ciudad Sandino han abusado de sus cargos, han golpeado a algunos de nuestros cadetes y dueños de mototaxis, ¿verdad?, de manera abusiva, y nosotros también lo señalamos, ¿verdad?, en el caso de Ciudad Sandino. Me imagino que los compañeros se han arriesgado y el riesgo le ha significado incrementar un poco el valor, ¿verdad?, pero no es correcto de todas maneras. Es decir, nosotros creemos que lo correcto es mantener el respeto al horario y a las distancias acordadas sobre la ruta determinada. El secretario general de la Federación de Trabajadores hace un llamado a los conductores a ser conscientes con la economía de la población. Entonces nosotros sigamos manteniendo, estimados compañeros, ese servicio, ¿verdad?, la vocación de servicio, la calidad del servicio, y si le incrementan el valor, le incrementan el costo, esto va a afectar también, de igual manera, a nuestros usuarios, ¿verdad?, a la población. La población nos busca porque precisamente nosotros tenemos el servicio más barato.